Mira, esto es muy sencillo. Hay band de Fiora y hay band de Renekton. Camil ahora mismo es el mejor top laner del juego, objetivamente hablando. El band de Renekton es o porque vas a jugar Yone o porque vas a jugar Camil, claro. Entonces, si el aquí me saca la Camil a blind, a blind, yo voy a Jax. Si el aquí no quiere sacarla a Camil, la voy a blindpiquear yo. Y si me tengo que bancar el matchup de Jax contra Camil, me lo voy a bancar porque viendo la compu que tengo, tengo un Malzahar y una Cassiopeia. Y Jax es extremadamente malo. No se lo ha querido bancar, entonces nosotros aquí hacemos Camil a blindpique. ¡Pum! Mira, contra Gukon. Vamos a ir con Plainting. Me gusta mucho la Camil de PTA. Esta partida tal vez la he hecho de menos verdes, pero bueno, voy a ir con PTA. Desde que han cambiado la runa me parece que está muy OP. Vamos a ver en el Oralytics con qué se juega Camil ahora más. PTA. Más win rate. Más común, grasp. Más win rate, PTA. ¿Graslina más fácil? Sí, realmente sí. El grasp te da una mejor línea, te da un peor escalado. Pero ya no es solamente la runa primaria de por sí, sino que en general verdes son más safe y las amarillas escalan mucho mejor, tío. Escalan muchísimo mejor. Vale, pues Gukon tepe Ignite. No es una buena línea para Camil, ¿vale? Esto es importante entenderlo. Camil lo hace muy mal contra campeones que se te echan encima. Por eso Fiora y Jax son ese tipo de counters, ¿no? Porque te ganan el DPS, el daño por segundo. Camil no es un campeón con tanto DPS. Camil juega en rotaciones de habilidades. Juega con las Qs. Que si te tiran la E, W para curarme y tal. Juega más lento. Entonces, Wukon puede ser relativamente peligroso. Lo que no había fijado, tenemos un Galio, que esto es muy interesante. Vale, pues al tener Galio Camil... Ah, pero este... Mira, este draft es muy bueno. Yo es que no me había fijado en nuestro draft. Este draft es muy bueno. A lo mejor esto luego no se ejecuta bien, ¿vale? Pero sobre el papel, ¿vale? Imaginaos en una partida perfecta. Yo con Camil, ¿vale? Planqueo a uno de los carries. Tanto Ziggs como Jhin, que son carries inmóviles. Cae Ultimate de Galio, ¿ok? Cae Ultimate de Galio y eso me aplica la resistencia mágica con el escudo y un no cap en área. Eso ya para empezar es la polla. Pero es que no acaba ahí. Porque si la Camil y el Galio se te han tirado encima, prácticamente uno de ellos está muerto. ¿Verdad? ¿Quién lo va a rematar? El Pyke. ¿Y qué ocurre? ¿Quién entra también? El Viego. ¿Y qué ocurre cuando eso pasa? Jugamos a doble Reset. Reset de Viego, Reset de Pyke y la Teamfight es nuestra con una Cassiopeia detrás haciendo un montón de DPS. ¿Vale? Derritiendo a todo el mundo. Pero lo que es tema de draft es un draft muy sencillito de jugar porque son apretar R's. Son apretar R's y pa'lante. ¿Qué es lo complicado de esta partida? La fase de líneas. Mi fase de líneas es muy complicada. Vamos para un boost. Juko no empezaba por la E. Yo tengo Bonplating. No quiero exponerme a perder vida en early game. Vamos a empezar por lo B doble. Ahora que el tío ya ha gastado sus habilidades, puedo hacer esto. Fallar todos los minions, básicamente. Rarete este inicio de línea. Me ha petado la media neurona que me quedaba con vida. Ahora va a hacer el clásico EQ. No pasa nada. Bueno, pues ya veis que al principio... Él lo va a jugar así. Cada vez que yo tiro una W, el tío se me va a tirar con la E. Joder. Es que ¿sabes cuál es el problema de este matchup? Camil se cura con la W, ¿vale? Pero solamente se cura con la W cuando le das con el filo. Mi W contiene la E para mi W, entonces no voy a tener sustain nunca en la línea. Si Camil no pilla sustain en la línea, es un mojón. Y ahora este slow, pues la W con sabe que me unta. Ahí le he echado pelotas, ¿eh? Ahí le he metido un trade que le he echado pelotas. Él ahora sabe que yo no estoy en rotación y que no tengo pasiva. Entonces él me quiere tradear porque no tengo la pasiva. Me la pude recuperar y le quité la W. Esto es muy bueno. Entonces aquí vamos a vaquearnos. Vamos a ir a portavis de primer objeto, ¿vale? Que no juegue cómodo. Y de hecho aquí lo que vamos a hacer de nuevo va a ser ir a cortarle el back. Para que tarde más y más y más en volver a la línea. Y mientras tanto mi oleada está congelada. Entonces yo aquí pierdo farmeo a nivel oro, pero gano farmeo a nivel experiencia. Por haberle cortado este back. Y ahora le he puesto un teleport. Él me saca oro del back, pero no es horrible, ¿vale? El tío ha decidido ir mucho más agresivo. Va por un brillo. La tengo con él porque mi jungla dice que viene. Y aquí Gukong se da por muerto. Y lo que quiere hacer es buscarme a pillar a 6. Uf. Tanqueo yo esto. Muy bien jugado. Y podemos clasear la wave. Perfecto. El Gukong pilló la ultimate justo, ¿eh? Y yo también. ¿Y sabéis qué pasa? Que me ha petado el cerebro este potro que tengo. Que estaba todo el rato en la pelea pensando. Gukong me va a flashear. Gukong me va a flashear. Y luego me he dado cuenta de que Gukong no tiene flash. Ja. 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 Me gusta, tío. Es muy complicado de tradear este tío. A ver, esto no está tan mal porque el tío está gastando mucha maná. Pero holy fuck. Qué importante es en un matchup como este no sacar la wave del happy spot, ¿eh? El Gukong está gestionando su oleada como el culo. Me quiere matar. Apenas me saca 10 minions, o sea que no hay fallo. No estoy pillando la experiencia, es lo que hay. Voy a reponer mi guardia aquí. Me voy a poner un ping guardia en tribus. Y a la experiencia. Porque tengo que estar atento al dive. Vale, está bajo el 1. O sea que aquí no hay dive ninguno. Muy bueno. Importante mi ultimate para esquivar el ultimate del fix. Ya le empiezo a picotear ya los trades, ¿eh? Al tío. Ya le empiezo a picotear ya los trades a mi bro. Sé que el 1 está arriba. Voy a meter. Ok. Gracias por ver el video. Bueno, pues nada, todos recursos para el precast. Cuatro mantop. Si este tío aquí puse una guay más, le voy a entrar, ¿vale? Si me mata, what? Me saca oro por un tubo, también te digo. O sea, por flashearme antes, ratilla. Lo malo de esto es que no puedo puse otra guay porque lo más probable es que Wukong esté escondido por aquí. Así, deseoso de matarnos, pero no le voy a dar el placer. Fíjate como el Wukong me saca oro, ¿eh? Por el tema de las placas y tal y el farmeo. Me ha zoneado mucho, es un macha duro. Pero estamos bien, ¿ok? Ahora lo suyo es no tradear demasiado contra Wukong. Una kill fácil. Buen teleport de Galio, buena respuesta. Y de nuevo, pues esto me sale bien a términos de experiencia. Una pena que no me he llevado kill, pero bueno. Vale, ahora sí que vamos a vaquear. Vamos a pegar una buena spiqueada. Tenemos la trinidad. ¿Pero no estamos peleando? Claro. El de mentira. Me ha pillado la torre. Pues yo aquí lo siento, ¿eh? Pero no puedo estar... No puedo estar a todo, tío. Nos están reventando las ailings. Es que el Ziggs es muy pesado. Si mi AD carry muriera menos, sería mucho más fácil de jugar el mapa, tío. Casio P ya está todo el rato muerta. Tengo que ir a parar a Ziggs. Lo siento por mi colega Galio. A lo mejor no pasar mal o mal contra Wukong, pero tengo que ir a parar a Ziggs. Es muy pesado. No me quiero enseñar. Porque si no están defendiendo al Wukong, lo más probable es que estén en mi save o en medio. ¡Guau! My bad. My bad. My bad. No sé por qué tengo tanto ego a veces de tonto de los cojones de intentar matar ahí cuando no es necesario matar ahí. Es que es una pérdida de tiempo eso que he hecho. Soy estúpido. No ha tenido ningún tipo de sentido. Ya puedes smitar rápido. Qué pillo el Nasr. Qué locura. Qué my bad, tío. Y es que además es una kill muy grave ese error que he cometido porque daba un shutdown muy importante. Y Ziggs es uno de sus dos carries principales. Es completamente estúpido. O sea, yo ahora mismo si pudiera me reportaría. O sea, esto es de busteado de los cojones. Lo que he hecho aquí es de busteado. De busteado y de ego y de mal jugador. Tengo que rotar a medio. Ya está. Voy a ir pillando tempo para recuperar la hueca de abajo. Tendríamos que hacer también lo mismo con la de top. Tenemos mal las sidelines. Hay que fixear. Hay que arreglarlas. Aquí veo una posible play del Ziggs tepeando todo. Míralo. Míralo. Si es que... Hostia, lo ha matado. Lo ha matado el hook, tú. No lo ha hecho con mala intensidad. Pero lo ha matado. Tepe a la espalda. Y a chuparla. Puto wey. Bueno, class. Creo que se podía haber ejecutado algo mejor por mi parte. Sigue siendo muy rentable. Este teleporte es muy bueno. Hemos tardado mucho en escalar. Vale, ya tengo dos ítems. Aquí ya la peli cambia bastante. De hecho, mi tercer objeto es alto probable que sea el suelo de maleficios. Porque me están pegando unas hostias los AP. Es que estoy flipando. Sobre maleficios, death dance. Y aquí, pues, nosotros vamos a jugar en medio, ¿vale? Vamos a jugar en dos líneas. Porque supongo que el Ziggs este, obviamente, va a buscar la presión. Debería estar muerto el Ziggs aquí. Me jodas. Cúbreme, cabrón. Tío, me tengo que classear para esto. Me voy a ser cubierto. Que vas con Esther aquí de todo. Estamos como estompeando el marcador. Pero no estamos estompeando la partida, ¿eh? ¿Qué hace aquí la botlane? No hay algo. ¿Pero qué hace aquí la botlane? No entiendo. ¿Por qué siempre priorizan? Que no me tiren el tier 2. O sea, os estamos tirando todo. Ostras, esto es muy malo, ¿eh? Porque el Wukong va a tirar bot. Estamos aquí encerrados. Sale Nasor. Él tiene teleport. Yo no. Esta play es estúpida completamente. Y sale rentable a ellos, ¿eh? Guau. Mucha acción, ¿no? Tía, que mal se me ve hoy en la camp, tío. Tengo que dar la luz. Yo creo que aquí sí que podemos defender este dragón. Hay que puxar otra de medio, efectivamente. Y ahora yo aquí continúo con mi Odisea. Deluxe. Yo no puedo entrar aquí, ¿vale? Espero que me comprendáis. Voy a vaquear. Hostia, creo que os habéis metido en un lío. Galion no tiene ulti. Al doble TP. Mira que me he dicho antes. Galion no tiene ultimate. Y he jugado esto como si Galion tuviera ultimate. Esto ha sido mi culpa, de nuevo. Si es que Galion no tiene ultimate, no tengo que ultiar ahí. Esto me va, de nuevo. Culpa mía. Estoy cometiendo unos errores muy de... Es un normal, tío. Estoy jugando muy mal. Vas 8-3-8. Estoy jugando realmente mal, te lo prometo. Hay unas plays que aquí son claves para ganar la partida. Y no las estoy ejecutando bien. Muy greedy al viego. Sí, pero no creo que esté mal esa play, ¿eh? O sea, esa play si yo la juego bien con cabeza, está bien jugada. Es buena. Matamos a todos. Lo que no tengo que hacer ahí es ultear al Jhin. Lo que tengo que hacer ahí es splitear la pelea. Acaba de hacer mi support. Wow. La partida es muy fácil. Porque yo en este punto prácticamente soy como 3 campeones en uno. Aquí tenemos que jugar... Chicos, jugad aquí. No podemos acabar. No podemos acabar. Es que tienen 6-way. Es que no tenemos forma de acabar sin Nashor. A mí esto me parece una estupidez. Es que no podemos acabar, chicos. Ya lo estáis viendo que no hay wave nunca. Y no podemos diviarles porque tienen a Gukong para cortar el engage. Es que es... Spoiler. Hay que jugar en lo que os he dicho. Y tenías que haberme escuchado cuando pingueé la bot. La top. Blast de Jhin. Otra vez muertos. Y otra vez ultimate para adelante. Tanqueo yo. Yo te puedo tanquear una, macho. No tres. Esquivamos la ultimate de mid-fiko. Me muero. Esto ya sí que no es my bad. Come, refuse to win, XD. No voy a caer la boca. Tenéis el macro de una almendra, tío. No es mi culpa que no os podáis jugar a LOL. Lo siento mucho. No han podido acabar en ningún momento porque no ha habido wave en ningún momento. Y da gracias que yo por no escuchar la colesa he podido tirar una torre y golpear el inhibidor. Buena pelea. Pero chicos. Tira top, hombre. Almas de cántaro. Que yo estoy haciendo esto para que estén forzados a venir a defenderme. Ay, ay, ay. Que malditos son. El macro es muy malo, eh. Seguimos estando en un elo muy bajo. Pero una cosa. ¿Qué coño están haciendo? Que tengo a dos tíos. Joder, lo que era una partida ganada. No veas, eh. Para que veáis la importancia del macro, eh. Si tienes un mal macro, muchas partidas de estas se tiran a la basura. Esta gente prácticamente tira una. Bueno, creo que casi, casi, casi el vigo solo. Me cunde un Renekton, la verdad. Me apetece jugarlo. Hostia, estamos invadiendo y yo me he quedado aquí haciendo el indio. Vale, a ver, vamos a la línea. Renekton... Yone, este matchup, antes Erligame lo ganaba el Yone. Quiero ver los cambios de mi chico Yone. Lo que está claro es que tú aquí lo que quieres al Erligame es hitear la wave porque quieres Buria. Voy con mucho attack speed en runas. Voy con doble attack speed. Demasiado para mi gusto. El Petya nuevo me flipa. Esto es normal, eh. O sea, no ganamos hasta que no empecemos a tener puntos en las habilidades y tal. El full early lo gana Yone. Tiene C2 muy bajos. Tiene C2 muy bajos. Tiene una manía los junglas de gankear cada vez que estoy fuera de rotación, tío. Claro, esto no es worth it para mí. Y ahí yo me tengo que estampar porque si no me estampo este gilipollas se muere él, tío. Se me acaba de ver hacer un pedazo de trabe con el Renekton. Rollo, no tengo C2, no tengo ni line ni la W, lo has visto. Eh, gankeo top. Vale, tío. Me tengo que estampar y trabear kill por kill. Y por lo menos si me presionas la wave estoy bien. Se la lleva entera. Ya está. Es que me saca un level por lo ganko de mierda que ha hecho mi chico. Está nacida, ¿no? Bueno, yo qué sé. No voy a ir, en plan, ¿ves? Ahora yo y a este tío no le voy a hacer ni caso. ¿Por qué? Porque tengo una wave gigante. Yo es que aquí tengo una wave gigante. No voy a escuchar a mi jungla. ¡Let's fucking go! Está gracia, Willow, tío. Mira, esta solo vuelo, te la dedico, mi chico. Esa para ti. Dedicada, coño. Está gracia por el apoyo, rey. Vale. Me voy a ir a tomar por culo. Tengo eclipses. Vamos. Ah, yo voy bien. Se están flameando todos, no sé qué. Que si sois muy malos, que si FF, que si es tu culpa, que si es la culpa del otro. Vale. Me meto ulti porque le quiero echar. Que pierdo toda la wave. Me punde. Piepers. Si he pusido porque así le saco el TP y va aquí el TP. Voy a motearles. Uf. Bueno, nos ha atacado a un juego en la que será más serio el nuestro diamante. Me parece que la mayoría de mis players son bastante malillos, eh. Eh, desafortunado. Ahora sí que voy a vaquear. ¿Qué coño me hago ahora? Black Cleaver no ha estado P. Black Cleaver ahora ha estado P. Sí. Anda. Estoy muerto. Acabo de TP. Bueno, hay una diferencia de junglas demasiado grande, es lo que hay. Qué pena, tío. Bueno, aquí me he llegado ahora la ulti y me cargaba a los dos, pero bueno. Supongo que podemos sacar Drake. No está tan mal, eh. O podemos no sacar Drake, ¿verdad? Efectivamente. Podríamos sacar Drake o podríamos no sacar Drake, que es mucho mejor, viejo. Ah, pues aquí la línea se nos va bastante a la puta mierda, eh. Acabo de TP. Me muero. Pillo todas las plaques en Yone. Es una pena. O sea, nos ha tocado, pues, esas típicas lobbies. Si me toca una al día, me da igual. El problema es que ayer me tocaron cuatro seguidas de este tipo de partidas. Vale, vas 3-0 Renekton y de repente miras y tienes el equipo que no sabe jugar. Bluky. Este no me importa. O sea, es una luz que no puedo controlar. Yo he jugado mejor que el top enemigo. ¿Qué? 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 ¿Eh, Aristarco? ¿Qué? ¿Te haces uno para uno contra mí? Va bien, la. ¿Hay chance de sacar? Ah, no, pero si no hay ni torre en medio. Yo voy a decir de sacar la primera torre. Me la pela. Va, quedamos y a la verga. Me tendría que hacer una stabby, pero es que también me tendría que hacer... Es complicado el tema de las... Me voy a hacer una stabby porque voy a estar contra Yone, pero... Me va a venir la de Nitali, me va a pegar una puta hostia y me van para pelar. Ahora se rinden ya. Pero ya me parece una pérdida de tiempo. No por nada, sino porque es que mi equipo no quiere jugar, se está viendo. Unlucky. Tiene el jungla. Pensé que el viejo iba a venir, pero decidió que mejor no. De nuevo se lo ganaba si venía mejor al countergank, pero ha preferido que no. Y también era actitud, ¿eh? Porque esta gente lleva queriéndose rendir todo el rato y planeándose y de todo en plan... Me parece fenómeno, pero entonces meted FF. Voy a meterte reporte aquí, no quiero que este tío se lleve este oro. Fíjate mi AD Carry por dónde está rotando, ¿eh? Es muy malo este chico. Nos fijamos, ¿no? Como juega mi AD Carry, lo malo que es el pobre. O sea, que no es ni su culpa al ser tan malo, pero es lo que es. Y eso, tanto que querían FF, Surrender, no sé qué, Motherfucker. Vale, tío, pero rindámonos, ¿sabes? A mí estas partidas, jugarlas, lo único que me hace es o ponerme de mala hostia o perder mi tiempo. Porque no voy a aprender nada alineando contra Estellone, que es un bot. Sé que no voy a poder ganar porque... Cositas. Y tampoco puedo enseñar nada porque no puedo decir... Así es como si voy a hacer 1 contra 9 contra Renekton. Porque esta partida no es para hacerte 1 contra 9 contra Renekton, ¿sabes? Es una mierda. O sea, si fueran full VLs y tal, pues podría probar. Pero esta partida yo ya sé que por draft no la puedo carrilear yo. Esta partida es de la Boldlane y tal. Y la Boldlane va en muletas. Me gustaría poder contestar a una wave, pero es que a lo mejor Palmo. No voy a poder contestarla. Que pueden throw wear, ¿eh? Y todo el rollo, pero es que... Me da mucha pereza. En plan, no me importa ganar o perder. De verdad que no me importa. Hacemos un 2-1 en el bot 3 de hoy. Y santas pascuas. O sea, está bien. Lo que no quiero es que me queme, ¿sabes? En plan, no quiero acabar de mala hostia por tener esta panda de hijos de puta. Ya está. O sea, top daño en la partida del equipo, tal. Bien. Y a chuparla. Y ahora quiero jugar en la otra cuenta. Es que estoy viciado a jugar en la otra cuenta. Esta me da igual. Esta va a pillar Master tarde o temprano. Vamos chill, no sé qué. Gracias. 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 Gracias.